Hola amigos, bienvenidos a este su programa La Patrulla TV, un programa institucional por parte de la Policía Nacional de Honduras, donde le damos a conocer todo el acontecer policial ocurrido en los últimos 7 días a nivel nacional. Les saluda la gente de policía Joaquín Díaz. Y la gente de policía Bexuda Núñez muy contento de informarle lo que ha transcurrido en esta semana. Así es, de inmediato iniciamos con los titulares. Más de 17.500 funcionarios policiales resguardaron a los turistas en esta semana morazánica. Policía Nacional se sumó a la campaña Engánchate al Trato Cero Alcohol a Menores. Conoce las bellezas que te ofrece el Departamento de Colón. Esto y mucho más en este su programa La Patrulla TV. Comenzamos de inmediato. Gran parte de la población hondureña se desplazó a los diferentes destinos y partes turísticas de todo el territorio nacional. Y por supuesto, la Policía Nacional dijo presente en cada uno de estos destinos turísticos que tiene nuestro país, con el objetivo de resguardar la vida de los turistas que se desplazaron en esta semana morazánica. Así es, Joaquín. Nuestros agentes policiales estuvieron atentos a cuidar la vida y los bienes de cada uno de estos turistas que se desplazaron a nivel nacional, a disfrutar de lo bello que es Honduras, de nuestras playas y todos aquellos lugares turísticos que nos destacan. Así es, los resultados fueron importantes y las incidencias fueron mínimas en esta semana morazánica. Agradecemos a todos nuestros funcionarios por esa invaluable labor que realizan en todo el territorio nacional. Felicidades compañeros y a usted. Esperamos que la haya pasado bien y que haya regresado con bien hasta su casa. Y le invitamos a que siga visitando nuestro país, Honduras, ya que tiene mucha belleza natural. La Policía Nacional se mantuvo vigilante de cada uno de los ciudadanos que visitaron los diferentes destinos turísticos que tiene nuestro país, a fin de brindar seguridad y tranquilidad a cada uno de ellos. Veamos. En el departamento de Choluteca, o mejor conocida como la Sultana del Sur, fue uno de los lugares más concurridos por los hondureños en la semana morazánica, a raíz de sus diferentes atractivos como sea las playas que bañan sus costas, donde muchos ciudadanos tienden a pasar un momento para relajarse y poder disfrutar de estas pequeñas vacaciones. Sin embargo, la gastronomía no deja de ser por la delicia de sus mariscos, debido a esa variedad de platillos que ofrecen los diferentes restaurantes que se aglomeran en la orilla de sus playas. Por otra parte, la Policía Nacional de Honduras se mantuvo presente para resguardar a aquellas miles de personas que decidieron visitar este lugar. Con el plan de salvaguardar las vidas e integridad de los hondureños, los funcionarios policiales realizaron estratégicamente operativos en distintos puntos decisivos para poder servir y prevenir la comisión de algún delito. Dentro de estas acciones operativas, se pudo realizar lo que fue patrullajes en vehículos 392, patrullajes en motocicletas 133, patrullajes a pie 338, saturaciones 82, operativos fijos 359, detenidos por delito 16, seguridad en balnearios 89. Estas fueron las acciones preventivas que se pudo desarrollar en lo que fue esta semana morazánica. Para la patrulla, Wilfredo Maldonado. Asimismo, la Policía Nacional también se hizo presente en el Departamento de Lloro para brindar seguridad a los turistas que se desplazaron en este sector. La ciudadanía pudo disfrutar de una forma tranquila y segura de las diferentes maravillas que tiene el Departamento de Lloro. Todo esto gracias al arduo trabajo que realizaron nuestros agentes policiales. En el Departamento de Santa Bárbara también hubo un gran despliegue de seguridad policial por las diferentes carreteras y destinos turísticos del sector para garantizar la seguridad a los miles de hondureños que se desplazaron para disfrutar del feriado morazánico. Santa Bárbara es un departamento que ofrece mucho turismo a la población. Es por eso que la Policía Nacional brindó seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que visitaron este lugar asimismo en los barrios y colonias para garantizar la seguridad de las personas que se quedaron en sus hogares. El Departamento de Islas de la Bahía es el archipiélago que más atractivo turístico tiene nuestro país. Ruatán es una de las islas de la Bahía de Honduras, ubicada en el Caribe. Forma parte del enorme sistema recifal mesoamericano. Este lugar es visitado por varios turistas a nivel nacional como internacional. Por ende, la Policía Nacional juega un papel muy importante brindando seguridad a los turistas y a todos los que visitan estas hermosas playas. Diferentes dispositivos a lo largo de esta isla están brindando seguridad para mantener un ambiente de paz y convivencia social. Los operativos que se realizan de día como de noche mantienen el orden así como la seguridad de sus visitantes. Para la patrulla, Jenny Cartagena. Joaquín, y esto es solamente un poco de todo lo que le tenemos que mostrar. Le invitamos a que continúe con nosotros porque le traemos más información y cómo estuvo el ambiente en todo el territorio nacional después de esta Semana Morazánica. No nos cambie, ya volvemos. Porque para Honduras, vos sos único. Eres el motor principal de este país. Esta es la tierra que te vio nacer y crecer. La tierra de tus hijos y nietos. Honduras ocupa tu fuerza, tus ideas, tu creatividad, tu talento. Vos sos parte fundamental en la construcción de una gran nación. Sigamos luchando y juntos construyamos nuestros sueños en Honduras. Pensa en vos. Pensa en los tuyos. Pénsalo. No te vayas. Pensa en los tuyos. Aquí se forma el futuro de la seguridad nacional. Aprendemos y entrenamos para ser policías al servicio de los hondureños. En la Academia Nacional de Policía se comienza un compromiso de vida. Cumplir con los requisitos y pasar las pruebas de ingreso solo son el primer paso. Es todo un reto, la verdad. Lo más difícil para mí fue dejar a mi familia. Pero aquí puedo dedicarme a estudiar. Nuestra formación es integral. Está basada en valores, justicia, lealtad y disciplina. Nuestro entrenamiento es constante. Es de todos los días. Además de la preparación en estrategia y táctica. Aquí somos formados para ser profesionales líderes en la seguridad nacional. Cada joven que se une a la Policía Nacional es de gran valor para el futuro del país. Y mi esperanza es que cada vez seamos más los que formemos esta vocación especial de servicio. El cambio es ahora y nosotros en la Academia Nacional de Policía somos parte de él. Una unidad de las Fuerzas Vivas de la comunidad, junto con la Iglesia Católica, debido a que aquí es una zona religiosa. Y nos vimos en la necesidad de llegar a la Policía Nacional. Y fue cuando comenzaron a hacer lo que es implementar aquí lo que es la Policía Comunitaria. Y nos sentimos con mucha mayor seguridad debido al implemento de esta apuesta policial en nuestra comunidad. Gracias por seguir en sintonía de La Patrulla TV. Le invitamos a que interactúe con nosotros a través de nuestro programa de Facebook Police Online. Todos los jueves en punto de las 10 de la mañana. Continuamos con la información. Con una impresionante catedral, plazas coloniales y una gran historia, la ciudad de Comayagua es uno de los lugares denominados turísticos. Por ello, los miembros de la Policía Nacional, como un ente garante de la seguridad, brindaron apoyo a todos aquellos turistas nacionales y extranjeros que visitaron este rinconcito colonial de nuestro país. Con el objetivo de brindar seguridad y mantener la confianza de la ciudadanía, agentes de la Policía Nacional, asignados a la unidad departamental número 3, realizan patrullajes en los diferentes sectores de la ciudad de Comayagua y Ciguatepeque. Parques, ejes carreteros, así como mercados, fueron los puntos de referencia de seguridad de los agentes. Asimismo, se realizaron patrullajes a pie y la visita a hoteles, que están aledaños al casco histórico de esta ciudad colonial. Estos operativos se realizan con el fin de prevenir la comisión de faltas y delitos, velar por la protección de las personas, los bienes públicos y privados, esto con el estricto respeto a los derechos humanos. Por ende, hacemos el llamado cuando usted vea algún problema, denuncie a la línea de emergencia 911 o llame al número de la estación policial más cercana. Para la patrulla, les informó Jenny Cartagena. El municipio de Santa Fe, perteneciente al departamento de Colón, nos ofrece bellas y encantadoras playas, dentro de estas, Banana Resort Beach. Veamos qué nos ofrece. Banana Resort Beach, un destino encantador que surge de la idea de un extranjero, que de muy poco lo logró convertir en un paraíso para aquellos que la visitan. En vista del maravilloso encanto natural de las playas del municipio de Santa Fe de Colón, es ahí donde surge la idea de instaurar este bello complejo turístico. Directamente este es un sueño de un tejano, el cual recorrió lo que fue desde San Pedro hasta esta ciudad de Trujillo, para conocer tierras. Al igual, él comenzó con pequeñas champitas, digamos, y él tenía su propia área aquí. Luego decidió desenvolver y hacer lo que es este paraíso, Banana Beach Resort, el complejo turístico de Trujillo, Colón. ¿Cuántos años tiene ya este Banana Beach Resort? Nosotros inauguramos directamente desde 2009. También si deseas hacer una pequeña estación por estas playas, este lugar te ofrece muchas comodidades para que puedas pasar a gusto en familia o con aquel ser especial. Nuestro hotel es un hotel completamente equipado, podríamos decir más que todo condominios. Tenemos a la disposición condominios de una habitación para pareja, al igual también contamos con condominios para familia, desde 6 hasta 8 personas. Incluyendo también usted puede añadir personas extra si usted lo desea, para estar cómodos en sus habitaciones con todas sus familias. Santa Fe, sus hermosas playas, sus parajes y comodidades a través de este complejo turístico pueden llegar a ser inolvidables en tus recuerdos. Condominios completamente equipados en donde usted puede traer su comida y su bebida y preparar dentro de sus instalaciones. Nuestra gastronomía aquí es deliciosa. Tenemos comidas nacionales como es el pescado frito, también tenemos internacionales como son los tacos de pescado y algunas otras comidas entre ellos. Para La Patrulla, Imperio Maldonado. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano también brindó seguridad a los ciudadanos que se desplazaron en las unidades del transporte público en esta semana morazánica. Fueron muchas las acciones que realizó este ente para la tranquilidad de la ciudadanía hondureña. Durante la semana morazánica, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano estuvo brindando seguridad mediante todas aquellas operaciones ordinarias de las que ya normalmente realizamos, como ser los patrullajes motorizados, los patrullajes vehiculares, los retenes en los diferentes bulevares de la ciudad capital y los agentes que estuvieron de manera permanente en las rutas urbanas a las cuales ya se les está brindando seguridad a fin de estabilizarlos. También hemos incrementado algunas operaciones durante esa semana para garantizar que en las terminales de las rutas interurbanas hubiese presencia y seguridad para las personas que viajaron durante esa semana a los diferentes puntos turísticos de la ciudad del país. Así como también producto de esas operaciones que realizamos hubo personas detenidas por la comisión de diferentes delitos e incluso algunos por la comisión de faltas. Los turistas que visitaron el Caribe también estuvieron resguardados por la Policía Nacional. Se desplegó un gran equipo policial en las diferentes salidas y destinos turísticos de ese sector, en donde se realizaron varios operativos durante la semana morazánica, los que estuvieron conformados por todos los entes que conforman con APREM. Las actividades se realizaron de una forma segura como se tenía planificado en el orden de operaciones de la Policía Nacional, gracias a todos nuestros agentes que siempre dan lo mejor a beneficio de la ciudadanía hondureña. Engánchate al trato, cero alcohol a menores. La Policía Nacional se unió a esta campaña promovida por Cervecería Hondureña con el objetivo de prevenir el alcohol en menores de edad. Veamos. Engánchate al trato, cero alcohol a menores. Una campaña de cervecería hondureña, donde la Policía Nacional también dijo presente sumándose y enganchándose a este movimiento en prevención del alcohol en menores de edad. Bueno, un par de cosas. La satisfacción de servir, de ser útil en la campaña. Y el mensaje es que Engánchate al trato no sea solo una cuestión simbólica, emblemática o simplemente mediática. Que sea realmente un mensaje sincero, desinteresado, muy honesto, que son factores esenciales para que los proyectos y los emprendimientos tengan éxito. Así que a todos los sectores involucrados, yo también como involucrado, les pido que actúen con ese criterio, con esa actitud, desinteresadamente, pero también muy responsablemente. En este trato tenemos que estar todos enganchados. Con la voluntad y la responsabilidad, miles de personas y más de 2.700 negocios de bebidas alcohólicas expresaron que lo primero que harán es pedir la identidad al momento de vender sus productos. La expectativa es ir haciendo cada vez más el movimiento más fuerte. Con este año estamos ratificando, en el marco del Día de Consumo Responsable, estamos ratificando nuestro compromiso. Donde Engánchate al trato es un movimiento súper importante, donde están distintos sectores, salud, policía, diafa, nosotros, nuestros detallistas, la juventud, porque realmente tenemos que unirnos y engancharnos todos en cadena para lograr hacer este movimiento cada vez más fuerte y lograr llegar a tener cero venta y consumo de alcohol a menores. Aguanta corazón, Honduras sí podemos. Julio César Núñez, también parte de esta campaña, con la emoción que lo caracteriza hacia el fútbol, envió un mensaje a la población hondureña para que seamos responsables en nuestras actividades de protección a los menores de edad. Este es un partido que no dura 90 minutos y que tampoco permite cambio. Exactamente, aquí jugamos todos, los de afuera, los de adentro, no dura 90 minutos, debe durar toda la vida. Y hasta que no podamos convertir el gol de nuestras vidas, no vamos a parar, seguiremos enganchados. En el lanzamiento de esta campaña, se hizo un recorrido por varios negocios de la ciudad capital, donde fue todo un éxito, ya que los propietarios, con una sonrisa y la voluntad de mejorar nuestra Honduras, se sumaron y se engancharon diciendo cero alcohol a menores. Engánchate tú también y digamos juntos, cero alcohol a menores. Joaquín Díaz, Policía Nacional. Y es momento de realizar una pequeña pausa. Usted no nos cambie. Porque al regresar, continuamos con más información. En la Academia Nacional de Policía, nos estamos formando para su seguridad. En el Instituto Técnico Policial, nos estamos dignificando para su protección. En la Escuela de Investigación Criminal, nos estamos especializando para su tranquilidad. Porque para Honduras, vos sos único. Eres el motor principal de este país. Esta es la tierra que te vio nacer y crecer. La tierra de tus hijos y nietos. Honduras ocupa tu fuerza, tus ideas, tu creatividad, tu talento. Vos sos parte fundamental en la construcción de una gran nación. Sigamos luchando y juntos construyamos nuestros sueños en Honduras. Pensá en vos, pensá en los tuyos, pensalo, no te vayas. Nosotros también somos parte de la comunidad. Vivimos allí en ella. Las actividades que nosotros hacemos es incentivar que la comunidad se acerque a nosotros para brindarle el mejor servicio. La Policía Comunitaria ha trabajado muy bien con nosotros. Nos sentimos parte de la Policía porque trabajamos en común. Me siento muy satisfecha y creo que mis vecinos también porque me lo han hecho saber que la Policía que tenemos ahora es la mejor que hemos tenido. Ahora puedo decirle que respiramos un aire de tranquilidad. Realmente la Policía Nacional está cambiando para fortalecer la seguridad de la sociedad hondureña. Esto es gracias a que la nueva formación de los agentes policiales es más completa, tanto dentro como fuera del aula de clase. En cuanto a lo que es la estructura y la gestión, estamos mejorando y preparando más personal para poder realizar nuestro trabajo. No solo se queda en teoría, sino también en llevar a la práctica cada uno de los conocimientos adquiridos dentro del aula de clase. Esto nos permite a nosotros desarrollar aquellas habilidades que poseemos, habilidades únicas que nos hacen diferentes a los demás estudiantes. Esto es porque estamos buscando que nuestra formación siempre sea una formación profesional para que el policía, una vez egresado de esta institución, sepamos que somos personas capaces de dar lo mejor para la sociedad hondureña. Es una formación integral desde el estudio de los derechos humanos hasta el uso de las redes virtuales de información. Somos entrenados y capacitados para el procesamiento del lugar de los hechos. Nuestro trabajo es procesar y recolectar indicios de las escenas del crimen y así fortalecer la investigación criminal y impartir una mejor justicia en nuestro país. Nos sentimos orgullosos de ser policías y pertenecer al laboratorio móvil criminalístico. Somos capacitados de forma cada vez más especializada y profesional en las diferentes unidades. Hemos logrado obtener competencias técnico-científicas que nos permiten llegar a la justicia mediante la prueba científica. Llegando con ello a hacer un levantamiento de huellos, hacer un cotejo microscópico balístico, un retrato hablado y con ello poder fortalecer las pruebas y ser presentadas ante un juez. Nosotros los policías tratamos de estar ahí donde está el problema para tratar de resolverle el problema a la ciudadanía, que sientan que la policía está para servirle y para darle la respuesta. En las requeridas, por ejemplo, es muy bonito reunirse, estar con los niños, porque ellos aprenden a convivir, compartir entre ellos mismos y estar cerca de nosotros. Ellos se sienten más seguros y de esa manera vamos a tener jóvenes, adolescentes y adultos a futuro que se acerquen más a nosotros los policías. Realmente yo puedo decir que somos los agentes del cambio. Somos la nueva policía nacional que nos estamos formando para ayudar a la población hondureña. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma La Patrulla TV. No olvide que usted puede seguirnos a través de las redes sociales de la Policía Nacional, en Facebook como Policía Nacional de Honduras y en Twitter arroba Policía Honduras. Y en nuestro canal de YouTube Policía Nacional Honduras. Y si quiere divertirse un poco, busque al Polituber Coaquín Díaz. Continuamos con la información. La Policía Nacional mantiene constante comunicación con la ciudadanía hondureña. Es por ello que en el departamento de Lloro se ha logrado disminuir la incidencia en actos delictivos. Gracias a Dios hemos tenido lo que es una baja en la incidencia delictiva debido a las operaciones que se han estado realizando. Tanto operativos móviles fijos en la ciudad, saturaciones en varias aldeas y así se le ha dado captura a varias bandas. Por eso en este momento están ya policías declarando en los juzgados, ya que se capturó una banda la cual se dedicaba a realizar asaltos a vehículos repartidores. Ustedes también están trabajando en conjunto con diferentes operadores de justicia para esta operación Odiseo 8. ¿Cómo están realizando ustedes estas labores? Claro que sí, con todos los operadores de justicia, tanto el Ministerio Público, juzgados, como ser Fusina, y lo que es en sí la comunidad en general, que nos ha estado apoyando con lo que es información y esto nos ha venido a dar grandes resultados. La Comisión Nacional para la Prevención de la Seguridad, Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas se mantiene garante sobre la seguridad que brinda la Policía Nacional en estas instalaciones deportivas cuando se realizan encuentros a nivel nacional. Esto con el objetivo de resguardar a todas las personas que asisten a estos lugares deportivos. Con el propósito de salvaguardar la integridad de los aficionados que frecuenten en los encuentros deportivos, debido a los antecedentes violentos recientes entre los miembros de las barras deportivas de ambos equipos, la Comisión Nacional para la Prevención de la Seguridad y Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas toman en cuenta las respectivas medidas de precaución para prevenir más incidentes violentos por ciertos grupos de antisociales. Estuvimos a mano del análisis de inteligencia policial, el análisis del comandante de la operación de la Metropolitana Nº 1, y más los antecedentes que recabamos los demás integrantes de la comisión. Hemos tomado de bien hacer algunas recomendaciones a los equipos que van a participar en este partido. En primera instancia, como la ley manda, el partido nosotros lo hemos determinado como un partido de alto riesgo porque cumple las características que ya la ley lo establece. Y en segunda instancia hemos recomendado a los equipos para que se lleve a cabo este partido en alguna instalación deportiva que ellos estimen conveniente, que no sea el Estadio Nacional. Los entes que conforman dicha comisión recomiendan a la Liga Nacional realizar los encuentros futbolísticos en estadios alternos y evitar cualquier acción violenta. Bueno, ya hay una comunicación oficial por parte de la policía y el Ministerio de Seguridad, y nosotros vamos a acatar las recomendaciones que ellos estén dando con respecto a los escenarios en los que se deben jugar estos partidos de acuerdo a lo que establecen ya los parámetros que se han definido claramente para poder jugar estos partidos. Hay una idea de poder mejorar todo, de que puedan hacer una inversión público, público-privada, por lo que conocemos, para que se pueda invertir. Nos alegra mucho que para San Pedro Sula ya se han destilado 40 millones de lempiras para poder trabajar en las instalaciones como el Olímpico, como el Morazán, sobre todo las instalaciones que son públicas, que se haga una inversión también en el Nacional, en el Excelsior, en el Seibeño, en el Estadio Marcelo Tinoco, Daní, en el Humberto Micheletti, en el Estadio de Tocoa, para que todas estas instalaciones puedan reunir las condiciones adecuadas y los parámetros de seguridad y los partidos se puedan realizar sin ningún problema. La Policía Nacional reafirma su compromiso de proteger la vida y garantizar el orden público antes, durante y después del encuentro deportivo. Para La Patrulla, Wilfredo Maldonado. A usted que le gusta ser parte de nuestros encuentros deportivos, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO le brinda algunas recomendaciones. Importante el tema preventivo. Debemos tomar todas aquellas medidas necesarias para conseguir que las familias, la población pueda venir a los estadios y disfrutar de los partidos. Esto es una fiesta y así debe mantenerse. Así que es para nosotros altamente importante que se incremente la cantidad de medidas de seguridad, sí, pero también la cantidad de medidas en cuanto a la seguridad personal. La población debe acompañarnos. La población también debe hacer su parte. Las rutas de evacuación, las cradas que están en los estadios como rutas de evacuación, debe respetarse. Ese es parte del conocimiento que la población debe tener sobre este tipo de eventos. Así que vamos a estar trabajando en ese sentido para conseguir que las familias regresen a los estadios de manera segura, de manera ordenada, pero sabiendo claramente qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer, qué cosas se pueden llevar, qué cosas no se pueden o no se deben llevar. La Policía Nacional a través de la Unidad Metropolitana de Policía Número 1 realizó la clausura de un campeonato de fútbol denominado Juntos por la Convivencia a través del programa de USAID. Esto junto con el Comité Colonias Unidas de la Colonia Suazo Córdoba de la capital. Te amo. La Policía Nacional de Honduras a través de la Unidad Metropolitana de Policía Número 1 clausuró el campeonato de fútbol Juntos por la Convivencia en la Colonia Suazo Córdoba de la ciudad capital de Honduras en la que participaron más de 200 niños y niñas de cuatro colonias de ese sector. La Policía Nacional a través de lo que es la Metropolitana Número 1 estamos realizando lo que es la ceremonia de clausura del campeonato de fútbol ya sea en niños y niñas en lo que son las colonias unidas que comprenden lo que son las colonias Moesto Rodas Alvarado, Villadelmi, la Canaán, la Estanzuela y donde participaron más de 200 niños y niñas. Lo primordial es incentivarlos a que todos los niños aparte de la educación formal puedan practicar un deporte y ustedes miran del entusiasmo con lo que ellos han participado o están participando en esta ceremonia de clausura. Aparte de que el juego le abre las puertas a la amistad, a la sana convivencia al respeto al adversario saber perder y saber ganar. El evento se realizó bajo la coordinación del programa Juntos por la Convivencia de USAID con el apoyo del Comité Colonias Unidas de ese sector. Los niños y docentes de diferentes escuelas se mostraron muy agradecidos con el apoyo que brindó la Policía Nacional de Honduras. ¡Ay, excelente! Llevamos ya como cinco años trabajando en actividades comunitarias con apoyo de la Policía Nacional y otras organizaciones que se han unido USAID que apoya a la Policía está el Coliseo Nacional de Ingenieros la Alcaldía Municipal Fundación Terra bueno, hay muchas organizaciones no quiero dejar ninguna fuera pero sí queremos agradecerle a todas las organizaciones que apoyan en cada una de estas actividades. Ahorita que ha venido con la Policía Nacional a hacer este tipo de actividades en las colonias pues ha sido un gran beneficio para ellos porque en lugar de andar vagando se buscan en los grupos forman equipos ahí en la misma colonia practican porque aquí para ellos no tenemos entrenadores sino que ellos mismos juegan, practican y vienen directo a jugar o sea que su tiempo libre ahora lo dedican al deporte. La Policía Nacional de Honduras continúa aplicando estrategias de convivencia con la comunidad para fortalecer el acercamiento con la ciudadanía hondureña bajo el nuevo modelo de servicio de policía comunitaria. Muy feliz porque ganamos el primer lugar. ¿Y qué opinas vos del trabajo que regrese la Policía Nacional? Porque has visto que también los policías anduvieron ahí con ustedes. Sí, ellos también los apoyaron a ganar. Que se vengan a jugar y que no anden en malos caminos. Bajo el lema de servir y proteger les informó Joaquín Díaz. En nuestra sección Gente Cheque le presentamos a un destacado atleta. Hablamos de Arles Martín Norales un deportista y campeón centroamericano. Veamos de qué se trata. Arlen Martín Norales oriundo del municipio de Trujillo un distinguido y apasionado competidor del atletismo. Deporte que practica desde muy temprana edad y que por esa razón ha logrado destacarse a nivel centroamericano. Practico atletismo desde hace 25 años en la Universidad Pedagógica. Luego fui a Sparring en los Cuartos Juegos Centroamericanos. y actualmente estoy en el club de atletismo San Pedrano. Radico en Trujillo, pero paso pendiente de las competencias a nivel nacional y a nivel internacional. Su esfuerzo, compromiso y dedicación por esta disciplina deportiva es lo que lo ha conllevado a Martín ganar varias medallas en los diferentes campeonatos. He tenido la fortuna de viajar a El Salvador, viajar a Nicaragua, tres veces a Costa Rica en el 2010, 2014 y en el 2018. En el 2018 me coroné campeón centroamericano en salto largo y traje también una medalla de plata en 4%. Siendo un orgullo para su familia, esta actividad deportiva ha significado mucho en su vida. Un hombre con 44 años de edad que imparte su conocimiento a través del magisterio en su vida cotidiana, entre otras actividades. Contento, muy orgulloso, orgulloso y sin el apoyo de ellos este deporte para mí representa mucho porque sí me ha colaborado mucho en salud, me ha colaborado mucho en alejarme de malas cosas, de vicios y tener una perspectiva de vida, una calidad de vida mejor. Soy maestro de educación primaria y soy licenciado en ciencias naturales con orientación biología y química y actualmente me desempeño como duro operador, promocionando las bellezas naturales de Trujillo a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos trabajando ahorita en la promoción de este pueblo ya que tiene mucho que ofrecer al turismo. Martín Norales, una promesa del atletismo en Honduras además de ser un ejemplo de vida, por eso es Gente Cheque. Para La Patrulla, Wilfredo Maldonado. Joaquín, es momento de realizar nuestra última pausa comercial. Usted no nos cambie porque al regresar le traemos sorpresa para todos ustedes y mucha información. porque para Honduras vos sos único. Eres el motor principal de este país. Esta es la tierra que te vio nacer y crecer, la tierra de tus hijos y nietos. Honduras ocupa tu fuerza, tus ideas, tu creatividad, tu talento. Vos sos parte fundamental en la construcción de una gran nación. Sigamos luchando y juntos construyamos nuestros sueños en Honduras. Pensá en vos, pensá en los tuyos. Pénsalo, no te vayas. En la Academia Nacional de Policía nos estamos formando para su seguridad. En el Instituto Técnico Policial nos estamos dignificando para su protección. En la Escuela de Investigación Criminal nos estamos especializando para su tranquilidad. Cuando en realidad comencé a ser policía, de verdad, en reuniones con patronatos, con juntas de agua, con las sociedades de padres de familia, maestros. Obviamente esto para poder mejorar los niveles de seguridad y con la ayuda de ellos. Y le damos gracias a Dios. Excelente trabajo hace la policía y nuestra ciudad también. Estamos bendecidos como policía. Realmente la Policía Nacional está cambiando para fortalecer la seguridad de la sociedad hondureña. Esto es gracias a que la nueva formación de los agentes policiales es más completa, tanto dentro como fuera del aula de clase. En cuanto a lo que es la estructura y la gestión, estamos mejorando. Mejorando y preparando más personal para poder realizar nuestro trabajo. No solo se queda en teoría, sino también en llevar a la práctica cada uno de los conocimientos adquiridos dentro del aula de clase. Esto nos permite a nosotros desarrollar aquellas habilidades que poseemos, habilidades únicas que nos hacen diferentes a los demás estudiantes. Esto es porque estamos buscando que nuestra formación siempre sea una formación profesional para que el policía una vez egresado de esta institución sepamos que somos personas capaces de dar lo mejor para la sociedad hondureña. Es una formación integral desde el estudio de los derechos humanos hasta el uso de las redes virtuales de información. Somos entrenados y capacitados para el procesamiento del lugar de los hechos. Nuestro trabajo es procesar y recolectar indicios de las escenas del crimen y así fortalecer la investigación criminal y impartir una mejor justicia en nuestro país. Nos sentimos orgullosos de ser policías y pertenecer al laboratorio móvil criminalístico. Somos capacitados de forma cada vez más especializada y profesional en las diferentes unidades. Hemos logrado obtener competencias técnico-científicas que nos permiten llegar a la justicia mediante la prueba científica. Llegando con ello a hacer un levantamiento de huellos, hacer un cotejo microscópico-balístico. un retrato hablado y con ello poder fortalecer las pruebas y ser presentadas ante un juez. Nosotros los policías tratamos de estar ahí donde está el problema para tratar de resolverle el problema a la ciudadanía que sientan que la policía está para servirle y para darle la respuesta. en la policía en la policía por ejemplo es muy bonito reunirse estar con los niños porque ellos aprenden a a convivir y compartir entre ellos mismos y estar cerca de nosotros ellos se sienten más seguros y de esa manera vamos a tener jóvenes, adolescentes y adultos a futuro que se acerquen más a nosotros los policías. Realmente yo puedo decir que somos los agentes del cambio somos la nueva policía nacional que nos estamos formando para ayudar a la población hondureña. Gracias por continuar con nosotros en este su programa La Patrulla TV También usted puede escucharnos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana por Radio Nacional de Honduras y seguirnos a través de las diferentes redes sociales de la Policía Nacional de Honduras Continuamos con la información El comisionado Gustavo Sánchez es uno de los agregados de la Policía Nacional de Honduras en Estados Unidos que se ha destacado por su trabajo profesional dentro de la institución policial el cual destacamos por su participación en el simposio de la División de Investigación Criminal del FBI en los Estados Unidos esto como parte del fortalecimiento institucional en Honduras. Como parte del fortalecimiento institucional que la Policía Nacional realiza con sus miembros comenzó el simposio transnacional Law Enforcement aplicación transnacional de la ley que será impartido por un analista de inteligencia especializado en el crimen organizado transnacional del hemisferio occidental de la División de Investigación Criminal FBI Los representantes de las policías de los países de Honduras Argentina Nueva York Bolivia Brasil entre otros compartirán experiencias así como conocimientos en materia de investigación criminal y delitos transnacionales El comisionado de policía Gustavo Sánchez representante de Honduras impartirá la conferencia sobre el tema de la reforma policial en este país basado en los avances institucionales que mejoran la calidad de atención a los ciudadanos basados en el marco del nuevo modelo de servicio comunitario Asimismo Sánchez destacado oficial de la policía hablará temas relacionados a los delitos transnacionales mismos que serán dirigidos a los presentes de los diferentes países participantes Para la patrulla Jenny Cartagena Y ahora es el momento oportuno de presentar la esencia de nuestro programa El resumen policial Así estamos cumpliendo con las mejores acciones operativas realizadas en todo el territorio nacional Veamos Este es el resumen de los hechos policiales más importantes de la semana La Ceiba Atlántida Tras una alerta e información los agentes policiales detuvieron a una fémina durante un enfrentamiento armado con los integrantes de las maras y pandillas tras una denuncia por tentativa de homicidio contra la vida de un conductor del transporte urbano En Colón En Colón en las últimas horas la policía nacional a través de la dirección policial antidrogas con el apoyo de las fuerzas armadas de Honduras por medio de sus unidades de monitoreo aéreo detectaron la amenaza de una supuesta narco avioneta En Tegucigalpa uno de los prófugos que aparecen en las listas de los más buscados de la policía nacional fue detenido mediante un operativo policial en el marco de las acciones de prevención y seguridad ciudadana con el motivo del feriado morazánico En Olancho mediante un allanamiento la policía nacional capturó a dos ciudadanos en el barrio La Trinidad de esta localidad los agentes policiales detuvieron a dos personas que presuntan orden de captura por el supuesto delito de tentativa de homicidio para la patrulla Roger Mendoza y como es de costumbre semana a semana la policía nacional de honduras celebra junto a la sociedad hondureña diversas fechas especiales este 3 de octubre se celebró el día del soldado hondureño muchas felicidades a todos los soldados de nuestra querida honduras asimismo el 9 de octubre se celebra el nacimiento de Dionisio de Herrera un prócer de nuestra querida patria honduras ha llegado el momento de presentar nuestra imagen para no olvidar en nuestra imagen para no olvidar destacamos a nuestros funcionarios policiales quienes trabajaron por brindar como siempre la seguridad a todos aquellos turistas que se desplazaron a diferentes lugares en nuestro país así es así que muchas felicidades a todos nuestros funcionarios y desde luego a los que salen hoy en nuestra imagen para no olvidar hemos llegado al final de su programa la patria tv pero para nosotros ha sido un placer poder informarle todo este acontecer nacional que se ha dado en nuestro país así es así que le invitamos a visitar nuestro país tiene bellezas naturales los cuales usted pudiera observar en el transcurso del programa que la policía nacional estuvo presente en cada rincón del país donde se desplazaron todos los turistas en todo el territorio hondureño así que muchas felicidades a nuestros compañeros que siempre dan el 100 el todo por el todo por brindar un servicio de calidad a usted y a todos los hondureños en todo el territorio nacional así que usted ya escuchó visita honduras porque es bella nos esperamos la próxima semana por el que no te tapen los ojos ojo con la corrupción y la incomprensión la indiferencia y la delincuencia que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación ponele mucha atención a esta canción de corazón es más lo bueno que aquí tenemos más los que queremos creemos en esta tierra es una bendición mira honduras con otros ojos y esta es tu tierra descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla mira honduras con otros ojos tenes que quererla descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla que no te tapen los ojos la deforestación y contaminación la pobreza injusticia y bajeza que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación ponele mucha atención a esta canción de corazón es más la riqueza grandeza nobleza y más la belleza que hay en esta tierra es una bendición mira honduras con otros ojos esta es tu tierra descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla mira honduras con otros ojos tienes que quererla descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla mira honduras con otros ojos si esta es tu tierra descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla mira honduras con otros ojos tienes que quererla descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla la 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 ¡Suscríbete al canal!